Bienvenidos a este vídeo de actualización de ACCIONA, donde tenemos una recomendación de compra con precio objetivo de 133 euros por acción. Hasta ahora habíamos mantenido una actitud más cauta y prudente sobre la acción, a la espera de tener más claridad sobre tres factores que tienen un impacto importante sobre la acción. Bueno, pues últimamente estos factores tienen un tono de más positivismo y eso ha quedado de manifiesto en la conferencia de resultados del cuarto trimestre del año. Estos factores son, en primer lugar, el precio de la electricidad, que después de caer más de un 40% el año pasado y casi un 30% en lo que llamamos de año, pues a partir de aquí hay más riesgo de que vuelva a subir que de nuevas bajadas. En segundo lugar, la estructura financiera del grupo. Y es que la generación de cárcel del último trimestre ha sido muy buena y además el grupo ha puesto a la venta una serie de activos, sobre todo la cartera de renovables, que le permitirán reducir el endeudamiento y además aflorar el valor de estos activos. Y en tercer lugar, el esperado recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo, que le va a permitir muchos ahorros en sus costes financieros. Y esto, pues tendrá lugar tan pronto como en verano, seguramente. Y además de estos tres factores, hay otras divisiones del grupo que se están comportando muy bien, incluso mejor de lo esperado. Así, en la división de infraestructuras, la cartera sube un 11% y se encuentra en máximos históricos. NORDES ha dado un vuelco a situación operativa y financiera. La división inmobiliaria, pues va con una actividad comercial, pues muy sólida y subiendo el valor de los activos. E incluso Bestinver también están aumentando los activos bajo gestión. Pueden encontrar más detalles en la nota y en el web de Bank Inter. Música Música Música